Rancho, Ale Rancho, Ale Y esta gente se baila, ¿no? Como la de ayer Andale, chata, ven a bailar Esa cutia que ya va a empezar Andale, chata, ven a bailar Esa cutia que ya va a empezar Las muchachas y muchachas Yo no sé cantar que bailar Esa cutia de mi recho que ya sé Va a escuchar Las muchachas y muchachos Yo no sé cantar que bailar Esa cutia de mi recho que ya sé Va a escuchar Un paso adelante, un paso atrás Mueve, tenera, si sabes bailar Un paso adelante, un paso atrás Mueve, tenera, si sabes bailar Muévete neguita, muévete El corazón saborcito Ese es el ritmo tropical Del nuevo Acapulco como se es esta noche Y goza el mundo de raza Sa, 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 sabor Bravo Y goza el mundo de raza ¡Si sabes bailar! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.